Los hombres fieles que levanten la mano, ahí está, que levanten la mano los hombres que no se bañaron, ahí está, ahí está, ahí está, así no ha de ser, eso va por consejos, suena un ritmo de ser. A ver, vamos a hacer una rueda, una rueda grandota, y la quinceañera en medio, girando esa rueda, y girando esa rueda, la quinceañera en medio, con su papá, el señor es punto. A ver, vamos a hacer una rueda grandota, y la quinceañera en medio, con su papá, el señor es punto. Uy, me cuesta su gueva, hoy viene se calzó Asi no se va, se alcanza grande en un tiempo 1, 2, 3 Uy, me cuesta loca, directo come la boca Uy, me cuesta habla, hoygie Uy, me cuesta su gueva, hoy viene se襲ara No me cuesta encend continuous, hoy teamring ¡Suscríbete! 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 Arriba, 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 arriba.